Yo hoy no me voy a referir a este tema, simplemente quiero decir que todos mis respetos siempre, aunque no estemos de acuerdo, siempre en mí va a haber mucho respeto para con doña Miriam Germán Brito, la Procuradora General de la República. Y quiero decir que como periodista debemos de sumarnos al llamado de que no se atente contra la libertad de prensa, una cosa no tiene que ver con la otra, yo me mantengo firme en esa parte, no podemos permitir que se atente contra la libertad de prensa. Cada periodista tiene su forma de trabajo, tiene sus objetivos, tiene por qué hablar, tiene por qué pelear en los diferentes medios. Mi respeto a doña Miriam, pero no estoy de acuerdo con que se atente contra la libertad de prensa. Más adelante yo pues me expresaré con un comentario completo sobre este tema. Sigue saliendo gente valiosa del PLD y en este caso Daniel Santos de Santiago, miembro del Comité Central, excandidato a diputado, un joven sumamente valioso. Los PLDistas saben que es así, que yo no estoy mintiendo. Ese joven yo lo conocí por redes sociales y quizás tuve el privilegio de saludarlo una que otra vez en alguna actividad política. Y es un joven decente, trabajador, de esos jóvenes que la verdad que tienen muchas condiciones, de los que sigue habiendo en el PLD y de los que ya se han ido muchos. Es una lástima, él expresa, verdad, por qué sale de esta institución política, es una pena. El PLD ahora que está en un proceso de reestructuración, lo que más necesita es este tipo de jóvenes. Gente que yo, por ejemplo, desde aquí me atrevo a pronunciar su nombre y me atrevo a decir que es un joven muy valioso, con mucha capacidad de trabajo y es un joven que simplemente ha aportado al Partido de la Liberación Dominicana. A donde él se vaya mañana, pasado, el día que sea, la verdad que va a aportar muchísimo también donde se encuentre. Yo le tengo un aprecio a Daniel Santos, un joven político que siempre ha sido muy decente. Y yo soy admiradora de la decencia en la política. Por otro lado, yo quiero en este lunes hablar de un tema sumamente delicado. Y que aquí, como tenemos accidentes, verdad, un tanto aparatosos y que quizás se pudieron, se pudo haber evitado ese específicamente. Tenemos el tema del pastor que ya le han dictado la medida de coerción. Tenemos un joven, verdad, conocido en las redes sociales que ha dicho que ha sido, que le intentaron secuestrar a este joven y que su vehículo, pues, lo quemaron. Hay muchos temas y uno arropa al otro. Sin embargo, a mí no, yo trato de que lo urgente no me quite de la vista lo importante. Yo me refiero a Jeff de Ventura, ¿verdad? Este joven, supuestamente en Bávaro, lo intentaron secuestrar. Él relata que pudo zafarse de los secuestradores y que le quemaron su vehículo. Su abogado, Giancarlo Martínez, se comunicó con el buen amigo, colega, José Peguero, y dice que, bueno, vendrían ayer a la fiscalía para denunciar y demás. Yo no me puedo referir a este caso, de esta denuncia de secuestro de Jeff de Ventura, de la plataforma Hablando de Vehículos, porque todavía no hemos visto a este joven, frente a una cámara, decirle al país que sí fue secuestrado, que ya puso la denuncia y demás. Cuando esto pase, que yo tenga más información, entonces yo con gusto me refiero a este tema. Yo prefiero hablar acerca de algo que rápidamente encendió las redes sociales y que el ministro de Salud Pública, pues, apagó, ¿verdad? Nos estamos refiriendo a la suspensión y a la revisión del programa sobre igualdad y equidad de género. El ministro Víctor Atala, pues, luego de que saliera en las redes sociales y en algunos programas de televisión, una imagen, ¿verdad?, de personas que integran este programa sobre igualdad y equidad de género, y un fondo en una pantalla, que la verdad eso fue lo que a mí me dejó de todos los colores. Entonces, hombre, mujer, no nacen, se hacen. Construcción social del género y las identidades. Y en el post de Salud Pública dice, nuestro Departamento de Igualdad y Equidad de Género, a través del programa de salud, en coordinación de salud pública, en coordinación en la escuela Víctor Antonio Lís y demás. Ese post lo borraron, ¿eh?, pero como se replicó tanto, le hicimos fotos y allí se ve, pues, esta persona del Ministerio de Salud con adolescentes, con jóvenes, y en la pantalla, como les digo, esa parte que es preocupante. Hombre y mujer no nacen, se hacen. Caramba, yo pensaba que solo había dos géneros, masculino y femenino. Si yo estoy equivocada, les invito, por favor, a ustedes que me ven, que me escuchan, que me ayuden. A mi edad pensaba que solo habían dos géneros, género masculino y género femenino, y que usted nacía siendo o mujer o hombre. Lo que usted crea que usted, o lo que usted sienta, yo eso lo respeto. Pero ¿usted sabe cuándo que lo respeto? Cuando usted tenga 18, 19, 20, 30 años en adelante. Yo respeto que usted se sienta hombre siendo mujer, que usted se sienta caballo siendo ser humano, que usted se sienta chivo siendo, que usted se sienta un astronauta y que no tiene género. Yo respeto lo que un adulto quiera ser y diga. Yo lo respeto, aunque no esté de acuerdo. Pero es bastante preocupante que en este país, mientras nosotros estamos enlelados, mire cómo anda el profesor de la Fuerza del Pueblo, que yo respeto mucho. Ahí anda él como si estuviera en campaña, que el pueblo va a llevar al presidente Leónel Fernández empujones al Palacio. Y mientras estamos enlelados en política, en campaña, mientras estamos enlelados en temas partidarios, vamos a decirlo claro, aquí está pasando de todo con nuestros jóvenes. ¿Y de dónde sale esto? De las mismas instituciones que están llamados a velar, a proteger a nuestros jóvenes. Pero por favor, bien hecho por el ministro de Salud Pública, Víctor Atala, inmediatamente pues responder, suspendiendo y llamando a una investigación de este programa de igualdad de género y demás. Pero ¿y por qué no hay en Salud Pública un departamento que ayude a nuestros jóvenes con la alimentación y la nutrición? ¿No sería más importante? ¿Por qué Salud Pública no lidera con uno de estos programas también, educación sexual? Y no educación sexual a lo que usted cree que es, que es preservativos y embarazos. Educación sexual no es únicamente el acto sexual. Educación sexual se refiere, desde nombrar nuestras partes íntimas, hasta conocer nuestro cuerpo, especialmente las mujeres. Entonces cuando uno ve esto, uno dice, no, pero apaga y vámonos. ¿Cómo es que usted le dice a un joven, a un adolescente, que hombre o mujer no se nace, que se hace? ¿Cómo es que usted confunde a una persona que todavía no ha alcanzado la mayoría de edad y que quizás no tiene claro su preferencia sexual? Que es una cosa, su preferencia sexual es una cosa y otra es el género. Yo soy género femenino. ¿Con quién yo decida tener relaciones sexuales? Eso es otra cosa. Yo espero que el ministro de salud, el médico brillante, y hasta ahora lo ha hecho muy bien, el doctor Víctor Atala, pronto nos visite. Ya le extendimos una invitación para ver cómo van las investigaciones, la revisión de este programa de igualdad y equidad de género. Porque si bien es cierto que hay niños en las escuelas y colegios que cuando presentan, ¿verdad?, alguna inclinación a muy temprana edad, hay que protegerlos para que esos niños no reciban insultos, no reciban maltratos. Eso es una cosa. Respetar a cada ser humano, quizás desde este programa de igualdad o equidad de género, es una cosa. Pero lo que dice esa pantalla, o lo que decía esa pantalla, de que hombre y mujer se hacen, no nacen, eso sí es preocupante. Y más preocupante aún es que nosotros no sabíamos que eso se estaba llevando a cabo en los centros educativos del país, porque estamos enlelados en otros temas. Porque estamos, pues simplemente enfocados todavía en el tema de campaña, el tema político, el tema partidario. Todos los partidos mayoritarios y los minoritarios también, porque ahí anda el cobrador todavía peleándose con el presidente del partido por el que fue a las elecciones y diciendo que todo lo que hay en contra de él es un tema del Estado, es un tema político. Hay que estar pendiente de nuestros hijos, aunque sean adolescentes y aunque sean jóvenes mayores de 15, 16 años. ¿Qué es lo que le están diciendo en las escuelas? Porque ahorita le dicen que el hombre y mujer se hace y sabe Dios lo que ellos entienden por esto. Yo no estoy de acuerdo con este programa de revisión, este programa de igualdad y equidad de género. Porque por lo que vi, por esa sola impresión que tengo, entiendo que no están claros de qué es lo que debe de ser igualdad y equidad de género. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!